Hubo un video, no sé si ya lo vieron, protagonizado por la senadora Claudia Valderas y su pareja, su esposo, o novio, no sé, que son los nuevos protagonistas de una agresión a una trabajadora del Senado que al parecer estaba hasta las chanclas, estaba muy tomada de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Era miércoles y se puso la de Dios, güey, o sea, hasta, digo, cada quien, ¿no? Pero, pues, digo, estaba trabajando y estábamos en un recinto de la categoría del Senado. La legisladora parece que la avienta al suelo y se va, ¿no? Al parecer no era algo nuevo porque antes de darle el empujón le dijo, ya me tienes hasta la mamá. La historia completa no la tenemos aún, pero igual es un comportamiento, la neta, poco digno de un servidor público. Vamos a ver qué es lo que pasa porque parece que hay culpas de los dos lados.